¡Suscríbete! La situación está con el hombre alto, Espanulis con la pelota, la bota Espanulis, el drible de Espanulis, haciendo malabarismo Espanulis, es de dos de Espanulis, venía adelante a la vual, otro rebote en ataque que se lo lleva el conjunto griego, igual el triple, vaya triple que acaban de conseguir, pero todo es... ...alentado muy poquito es el propio Pradole, son una de dos, un triple, cinco puntitos para él en ocho minutos de partido, bueno, que bien ha doblado la pelota, no ha pasado, Canastón y Otelo Hunter, el hacke del bloqueo de Otelo Hunter, hacke con la pelota, a ver que se la juega, voló por fuera, Strawberry, el lanzamiento de dos, estaban pisando Canastón para Strawberry, no ha habido tiempo para más, finaliza este cuarto sin ese objeto... Daniel Hacker, saliendo del bloqueo, balón a la esquina, Strawberry, vaya canasta que se ha jugado el norteamericano, Canastón...